El modelo de Roca Son los presidentes los responsables de cada modelo de país El fundador de la democracia moderna en la Argentina Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría O los de una minoría privilegiada El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia El menemismo, el miedo social generado por hiperinflación Es el equivalente al miedo social de los tanques En estos ocho capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación Alfonsín tal vez no pensó un modelo de nación En el sentido en que por ahí uno lo puede pensar ahora Yo creo que había un pobre diagnóstico en la sociedad argentina Y la idea era poder volver a un régimen republicano Donde existieran libertades públicas muy extendidas Y esta era la idea fuerza mayor de Alfonsín Alfonsín, dentro de lo que había sido la divisoria de aguas Tradicional del radicalismo de la década del 40-50 Se alineaba en lo que se llamaba el movimiento de intransigencia y renovación Tenía como líderes fundamentalmente a Ricardo Balvin y Arturo Frondizi Había hecho la carrera política clásica Había sido concejal de Hechascomús, diputado provincial En épocas de Frondizi Y un muy importante diputado nacional durante el gobierno de Ilía Alfonsín rápidamente captó la sintonía que teníamos muchos jóvenes radicales En ese momento que teníamos una actitud crítica hacia la estructura oficial del partido Porque entendíamos que era una maquinaria electoral Que cuando había dictaduras militares no servía demasiado para la resistencia Que entendíamos que debía hacerse para reconquistar la democracia Alfonsín era presidente del comité de la provincia de Buenos Aires Cuando se produjo el golpe contra Ilía Y arriba de un cajón de manzanas desafió la intervención de su partido en La Plata Y se convirtió en un dirigente del radicalismo tradicional Que se rebelaba contra la dictadura con una actitud muy prudente Pero al mismo tiempo muy valiente, muy enérgica Los jóvenes que seguían a Alfonsín, que también era joven En torno de ese movimiento era lo que proponían La renovación partidaria Una actitud distinta hacia los otros sectores políticos Y eso representó su movimiento Y bueno, en definitiva fue lo que impuso Alfonsín Tenemos que este ha sido una suerte de golpe de derecha Que está movilizado sobre la base de una... Bueno, un deseo de importantes sectores de nuestro pueblo De que pretenden verlo a Perón en el gobierno Pero que está instrumentado al servicio de la derecha del no cambio en Argentina El 24 de marzo de 1976 El gobierno de Isabel Perón es derrocado por una junta militar Se instala un sistema de terror y opresión sangrienta Cuyo fin último es la destrucción del aparato productivo argentino Para dar paso a un modelo de acumulación financiera Que favorecerá a los capitales transnacionales A lo largo y ancho del país Todas las garantías constitucionales son violadas sistemáticamente Y en ese contexto de miedo Solo unos pocos se atreven a levantar la bandera de los derechos humanos Alfonsín es uno de ellos Y su modelo de nación los incluirá como parte constitutiva Alfonsín tuvo un papel muy destacado en la defensa de los derechos humanos Antes de ser presidente, ese es uno de sus méritos Él era cofundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Desde ese lugar desarrolló una tarea muy intensa En defensa de los derechos humanos Alfonsín luchó intensamente y con valentía Él defendió a muchos presos políticos Y salvó vidas y obtuvo libertades Fue casi de la primera línea de políticos argentinos El único que criticó la aventura de Malvinas En su contenido de autobombo Y de búsqueda de reivindicación Y de búsqueda de salvación de la dictadura militar Y Alfonsín tomó ahí un lugar interesante La derrota militar argentina en Malvinas Terminó siendo un boomerang Porque los dejó sin posibilidades de poder De condicionamiento a las fuerzas políticas, sociales Que estaban en ese momento en lucha Hubo una implosión realmente de todo el régimen militar A partir de la derrota de Malvinas Y de lo que eso significó Y de ahí se salió con los partidos políticos Que venían antes a los que se sacó del freezer La única novedad en ese sentido Fue precisamente Raúl Alfonsín Yo creo que nosotros vamos a tener un desarrollo muy importante Soñábamos en primer lugar con un país democrático Hoy parece algo muy simple Pero que entonces era algo muy poco creíble Había una demanda de libertad, de tolerancia De paz, de democracia Y la campaña del radicalismo encabezada por Alfonsín Sintonizada perfectamente con ese reclamo Desde luego democracia con la que se vota Pero también democracia con la que se come Con la que se cura y con la que se educa Fueron campañas también caracterizadas Por una muy fuerte militancia Se hicieron movilizaciones masivas Como el famoso acto de cierre de campaña Que reunió a un millón de personas en el obelisco El último fracaso Nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina Su bellísima frase Acerca de que con la democracia se come, se vive y se educa Es fantástica como programa democrático Como uno podría decir Como publicidad de la democracia Como idea fuerza Y estaba muy bien en ese aspecto Porque era un canto a la esperanza Y a la vez es un pobrísimo diagnóstico Respecto a lo que debía hacer un gobierno Con la relación a la economía Con relación a la deuda Y con relación a los factores productivos Afianzar la justicia Consolidar la paz interior Proveer a la defensa común Cuando Alfonsín recitaba el preámbulo Conmovía Porque el preámbulo es un resumen De lo que queremos para la patria y para la sociedad No solamente habla de derechos y obligaciones Sino del tipo de sociedad que queremos Era un programa Promover el bienestar general Y asegurar los beneficios de la libertad Para nosotros Para nuestra posteridad Y para todos los hombres del mundo Que deseen habitar el suelo argentino Las elecciones presidenciales se realizan El 30 de octubre de 1983 Y Alfonsín obtiene el 51,7% de los votos Frente al 40,1% del candidato peronista Ítalo Luder El nuevo presidente asume el cargo El 10 de diciembre Acompañado por una masiva concentración popular En lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada Como es la costumbre Alfonsín lo hace desde el Cabildo Después de la larga noche de la dictadura El líder radical llega a presentar las bases De un modelo que extrae fuerzas Del profundo anhelo de democracia y libertad De un pueblo oprimido Realmente el momento más feliz fue El momento en el que A las 12 de la noche Después de que ya se conocían los cómputos Sale una inmensa y gigantesca columna de radicales Festejando desde Plaza de Congreso Hacia el obelisco Y simultáneamente venía marchando Una columna del peronismo de la zona sur La guardia de infantería De la policía Se despliega en el medio de las dos columnas Previendo que podía haber una masacre Y sin embargo no hizo falta Porque se abrazó todo el mundo Y cantaban el himno juntos La noche del 9 de diciembre Una noche llena de preocupaciones Preocupaciones por grandes cuestiones del país Que no estaban resueltas La paz con Chile La cuestión militar El problema de la inflación La viabilidad financiera de la Argentina Entonces nos acostamos con preocupación Pero era tan fuerte la identidad Entre la propuesta y la demanda social Que el 10 de diciembre Todo se facilitaba Ha sido completa la fiesta de la democracia argentina Por lo menos para mí Si no hubiera contado con la posibilidad De volver a encontrarme con ustedes Para ratificar ante ustedes una vez más Que soy el servidor de todos El más humilde de los argentinos El Alfonsín de aquella primera época Era un Alfonsín inspirado Que tenía no solamente una primavera Sino también un romance Y una suerte de inspiración Que le dio la impronta A ese proceso de transición inicial El presidente Alfonsín tenía la voluntad política De terminar con la censura Y terminó con la censura Nunca más hubo libros Ni música Ni autores prohibidos en la Argentina Decidió consagrar la idea del respeto Y de los valores republicanos Y del respeto a la división de los poderes Y nunca más hubo intervenciones a las provincias Y lo más notable Es como la sociedad Inmediatamente disfrutó Los éxitos logrados Y ese es nuestro mayor orgullo Los incorporó como derechos adquiridos Y comenzó a formularle al gobierno Exigencias de gestión Que se correspondían a un país Que estuviera en condiciones normales Y en condiciones ordinarias La primavera alfonsinista Queda pronto en el recuerdo El modelo que creía en la democracia Como el remedio de todos los males Comenzará a agrietarse Medidas económicas ineficaces Un movimiento sindical en pie de guerra Y sectores militares Que no se adaptan al juego de la democracia Arman un cóctel Que prueba a ser explosivo La democracia La democracia La democracia La democracia La democracia La democracia Juro por Dios nuestro Señor Y estos santos evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El modelo alfonsinista que se sustenta en la recuperación de las instituciones democráticas empieza a mostrar serias limitaciones conceptuales y prácticas. El terreno de la economía será su principal frente de tormenta. La situación económica bajo la administración del presidente Alfonsín, para pensarla, hay que ponerla en perspectiva. Primero, la Argentina tenía un déficit público de más del 16% del Producto Bruto Interno. Segundo punto, la deuda externa que durante la dictadura se había multiplicado 4 o 5 veces, que además estaba, por las decisiones que la propia dictadura había tomado, estatizadas. En ese momento se había dado el endeudamiento con el famoso reciclaje de los petrodólares durante el periodo anterior de Martínez Dios y demás. Y por lo tanto, un crecimiento geométrico de las tasas de interés en lo que tenía que pagarse de la deuda condicionaban mucho la posibilidad del desarrollo en la Argentina. Encontramos una pared en ciertos niveles de intolerancia de sectores económicos que querían seguir viviendo, chupando de la teta del Estado, como lo habían hecho durante la época militar. Alfonsín tenía el plan que pensaba retomar la idea del desarrollo nacional, recuperar postulados de desarrollo y de modelo económico abandonados por la dictadura militar. Hasta el 85, 86, Alfonsín dominaba el escenario político. Era el líder democrático, los demás daban vuelta a su alrededor y el peronismo buscaba remozarse con un tono más parecido a él que a su vieja dirigencia. Estamos cambiando impresiones, trabajando sobre elementos concretos. O sea, acabamos de tener una larga reunión de trabajo con el canciller, el señor Descambio Sur, y el embajador de Francia en Buenos Aires, el señor Blanca. Hay un primer periodo de un primer año, el de Bernardo Grinspoon, que busca romper con esa inercia de subordinación del poder político a los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, como a los grupos locales, pero fracasa, fracasa rápidamente. Después empieza con un esquema diferente a lo que es un neoliberalismo a ultranza, pero sin romper con pesadas herencias recibidas de la dictadura militar. En esa época no hubo ningún país latinoamericano que no sufriría la recesión y la inflación. El plan austral sirvió como un ancla muy importante de desindexación, o sea, de frenar la inflación, pero claramente empieza un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, o sea, de los salarios reales. La famosa economía de guerra que anuncia Raúl Alfonsín en 1985. Lo que falló con el plan austral es que no tuvo financiamiento. Nosotros no pudimos profundizar algunas medidas, no pudimos llevar adelante algunas reformas estructurales de modernización del Estado que eran imprescindibles, y además, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional no cerró las canillas deliberadamente. La economía entonces empezó a fallar, el sector externo poco aportaba, fue creciendo el poder sindical, lo que tenía que suceder. Estamos en sesión permanente, hemos comunicado a todas nuestras delegaciones regionales, organizaciones adheridas, con los diferentes partidos políticos para exponer sobre la situación económica y social que en estos momentos estamos atravesando. Yo creo que el sindicalismo fue utilizado en buena medida por el justicialismo como ariete para recuperar al gobierno. El justicialismo les resultaba muy incómodo estar fuera del poder. Y entonces se planteó una oposición que hoy seguramente sería caracterizada como salvaje. Había que aguantarse aquella oposición también de 14 paros generales o 13, de carácter absolutamente irracional, por lo menos la gran mayoría de ellos. Cuando Alfonsín llega al gobierno, deroga la ley de autoamnistía que se habían proclamado para sí mismos los militares que venían de cometer delitos horrendos. En pocos lugares se construyó un escenario de juridicidad y de búsqueda de verdad y justicia tan amplio como el de juicio a las juntas, aunque hoy nos parece restringido. Para mí, paladar, esto por supuesto es discutible, Alfonsín ahí estuvo delante de la sociedad argentina. Y había un problema, el problema era cómo colectar pruebas. Entonces, discutimos bastante, ¿qué hacíamos? Si formábamos una comisión parlamentaria investigadora o si creábamos, como terminamos haciéndolo con ADEP, con personalidades independientes, porque si no, los militares iban a aducir que lo estábamos juzgando los políticos. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. El juicio a los comandantes. El juicio a los comandantes que no tiene antecedentes en el mundo. A veces se lo compara con Nuremberg, y es un error, porque Nuremberg fue el resultado de un ejército de ocupación frente a un país derrotado en una guerra. Y aquí se hizo con tribunales democráticos con todas las garantías. El modelo de nación que sueña Alfonsín se apoya, en gran medida, en la firme decisión de investigar y juzgar los crímenes de la dictadura. Pero el sector militar aún conserva gran poder y no se mostrará dispuesto a someterse dócilmente a los tribunales de la democracia. Tuvo que limitar los juicios a los represores. Los limitó a los que habían dado las órdenes. El presidente Alfonsín no tenía a tropas militares que le obedecieran sus órdenes. Está cargado con granadas, con un arma larga, y lleva un chaleco antibalas. La cara, la cara. Aquí, lleva la cara pintada. Por favor, váyanse. ¿Qué es lo que reclaman, señor? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que piden? Paz para nuestros hijos, para mañana, nada más. Silencio, por favor, compatriotas. Estamos acá todos por la democracia. No queremos dar ninguna excusa, ningún protesto para que la cosa no sea como todos queremos que sea. Simplemente queremos saber con qué instrucciones viene. Vamos a Campo de Mayo. ¿Con qué instrucciones? No sé, no las tengo todavía. La obediencia debida y el punto final pueden haber sido errores, pero su objetivo era mantener el juicio a las juntas, la condena a los comandantes y el juzgamiento de los camps, de los Buzzi, de los Menéndez, de los jefes de zona y subzona, que eran los señores feudales que asolaron el país en tiempos de la dictadura. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. El famoso discurso de Alfonsín, la casa está en orden, Felices Pascuas, tuvo un sentimiento muy contradictorio y agridulce. Primero, la cosa buena de la movilización popular masiva, sin distinción demasiado de banderías políticas en respaldo del sistema democrático. Y lo que se produjo allí fue como que había habido una negociación encubierta. Cuando él dijo la casa está en orden, muchos entendimos que lo que había habido es un retroceso en materia de la discusión con los militares que estaban pidiendo impunidad. Y ahí rompió Alfonsín su contrato electoral porque no dijo la verdad, defraudó a la gente que había movilizado, nunca más pudo movilizar, ni remotamente, una muchedumbre de esas características. Las medidas económicas adoptadas fallan una y otra vez. La presión militar le pone coto a la búsqueda de justicia y el asalto al regimiento de La Tablada por parte del movimiento Todos por la Patria marcaría el principio del fin de una presidencia y un modelo que no supo o no pudo concretar las ilusiones que había creado. No habrá más sacrificios y que si los hubiera tendrán que ser soportados por quienes tenemos más fuerzas y aún tenemos más tiempo para dar. No es claro a los ancianos a los que le vamos a pedir esfuerzos especiales. Los dos últimos años Alfonsín fueron un suplicio, no tenía control de la economía, no tenía recursos, la situación económica era desesperante. El último plan económico que había anunciado el gobierno de Alfonsín se había anunciado en septiembre del 88, se llamó plan primavera, ya en febrero estaba hecho trizas y no había alternativa, de modo tal que en el 89 se produce una estampida de evaluatoria, una serie de circunstancias. Se llama con patriotas economía de guerra. Había propuestas de nacionalización de los depósitos por parte del peronismo y en consecuencia la gente retiraba los depósitos de los bancos. Había propuestas de blanqueo impositivo y en consecuencia los contribuyentes no pagaban impuestos. Mientras tanto, el más famoso de los economistas al servicio del justicialismo, que se llamaba Cavallo, en aquellos años recorría Estados Unidos diciendo que no le presten a la Argentina porque si le prestaban, digamos, el próximo gobierno no iba a reconocer estos fondos. Los saqueos fueron impulsados por algún sector de la oposición que trabajaba por el golpe de Estado. No fue una cosa espontánea. El momento más triste, obviamente, fue la entrega anticipada del poder. En ese momento nosotros ya habíamos perdido las elecciones y por lo tanto el tiempo que se prolongara sin poder político lo único que iba a hacer es profundizar la crisis. Finalmente Alfonsín decidió renunciar. Me dijo, Rodolfo, yo hubiese dado un brazo por terminar mi mandato. Pero si yo hago esto atento contra la democracia, atento contra la paz interna, y yo sé que voy a ser muy criticado por esto, pero tengo que hacerlo. Y el modelo del gobierno de Alfonsín, su objetivo estratégico fue la democracia, recuperar la democracia. Raúl Alfonsín fue un demócrata cabal, un hombre valiente, un hombre que enfrentó al poderío militar a una de sus peores épocas. Concibió como indispensable la paz con Chile. Abrió una relación con Brasil, que es el origen del Mercosur. No hubo mucha fortuna en la coyuntura económica internacional y también, por supuesto, en la falta de comprensión de muchos actores y protagonistas internos. La conspiración de determinados sectores para desestabilizar. Yo creo que generó lo que es un gobierno de salida de la peor dictadura que sufrió Argentina. Entonces, yo creo que, en última instancia, es eso lo que uno puede reconocer y analizar de lo que fue el fracaso del alfonsinismo. Uno podría decir que Alfonsín, en el fondo, creía que la Argentina económica y socialmente estaba condenada al éxito. Y que la cuestión era consolidar las instituciones democráticas y republicanas y generar un marco en congruencia. Que no había que pensar grandes cambios respecto del paradigma argentino anterior, que en esos términos no se podía repetir. Yo creo que Alfonsín comenzó a reivindicarse con el tiempo. Y, por supuesto, con la muerte de Alfonsín, eso fue mucho más claro todavía. Las manifestaciones populares que excedieron el marco del partido que lo cobijó, me da la sensación que es una reivindicación histórica de lo que significó Alfonsín con las grandes virtudes que tuvo y, por supuesto, los errores que también cometió. Alfonsín se le ha recordado como un hombre de bien, como un hombre honesto, como un hombre democrático, como un hombre sensible, como una buena persona, que es lo que era. Esto es lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983. No hubo ni habrá aquí más presidentes de Faro. Gracias. 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 Gracias.